Hoy quiero hacer una recomendación Digamos que no sé si es un nuevo formato o bueno La cosa es que quiero recomendar canales de videojuegos Que me inspiran Y bueno, ahorita estoy tomando como que O haciendo un tributo al canal que voy a recomendar El canal se llama El Bémol de Mármol Este, El Bémol Pues yo lo conocí aproximadamente hace un par de años Cuando estaba buscando algún análisis de Alien Isolation Ah, porque para mí es una obra maestra Al igual que él también piensa lo mismo Y me pegué, me pegué con su narrativa La forma en que pues te expresa Su pasión por los videojuegos Además que tiene un toque original Porque él mismo compone la música de fondo Toca piano y la pone de fondo Y son piezas originales, inéditas Que muchas veces De verdad yo las pondría en el propio juego del que está hablando O sea, es genial Normalmente pues Hace análisis de videojuegos o de alguna noticia Da su opinión No se calla nada Expresa todo lo que piensa Así fastidia a la comunidad tóxica Le importa un web Y eso es genial Es una persona honesta Una persona que hace muy buenos análisis Y se toma el tiempo de hacer sus propias capturas Del juego Algunos detalles No se, de la jugabilidad De la música De los desarrolladores Del director creativo Todo el proceso Cuando se lanzan los títulos O si van a demorar Memol Si algún día ves este video Espero que algún día hagamos alguna colaboración O hablemos de algún título O franquicia O lo que sea Es un tipo Que habla del tema Con una seriedad Y una pasión Que realmente me motiva Me motiva mucho Tanto así que ahorita como digo Estoy haciendo un tributo A la manera en que él hace sus videos Que es súper simple Él sale enfrente a cámara Pone algunas capturas No se, si habla de De Starfield O de Doom O bueno Alguna noticia en particular Ya sea de Sony De Nintendo De Xbox Cualquier cosa La forma en que edita los videos Creo que lo hace Por diferentes razones Quizás una de ellas Es para generar más contenido Más rápido Porque sé que pues La edición toma muchísimo tiempo Y no todos tenemos el tiempo Para estar editando Un videazo Y queremos sacarlo ya Así que queremos sacarlo ya Cuando la noticia Acaba de salir En fin El Vemos de Márbol Un canal recomendadísimo Al 100% Para aquellos que Quieran disfrutar De un canal Dedicado Especialmente Al análisis De videojuegos De franquicias Noticias Excelente Excelente Un abrazo Bemol Espero que Todos sigamos Compartiendo Nuestra pasión Por los videojuegos Hasta la muerte Y bien Yo soy Gerardo Chavarri Espero que les haya gustado Este video Y vamos a seguir haciendo Este tipo de videos Como que un poco Más rápidos Para poder No sé Recomendar canales Hablar de alguna noticia O algo que Básicamente Se me haga También fácil A mí Ya que El tema del tiempo Es muy complicado Así que Bueno No olviden Suscribirse Activar las notificaciones Y comentar abajo Si ya son fans Del bemol O bueno Si lo van a descubrir Recién Yo Yo Te do Y Y Y Y